Pues bueno, a continuación le damos la palabra a nuestro compañero Pedro Ux, de la organización Mojibán, en contra del Tren Mayo. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos, por esta autoridad de platicar con ustedes y de partir nuestra preocupación y nuestra lucha aquí en la península de Yucatán. Como todos seguramente saben, estamos como asamblea de defensores del territorio maya Muchichimbal y también como parte del Congreso Nacional Indígena, pues haciendo una lucha en contra del megaproyecto más llamado Tren Maya. En los últimos meses se ha venido denunciando un atropello particular en contra de la naturaleza, en contra del agua que está en los cenotes, que son característica principal de esta geografía, en donde los mayas peninsulares vivimos, en donde los mayas hemos hecho nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestra historia, con nuestra memoria. En ese sentido, hemos visto con dolor la decisión que ha tomado el presidente de implementar este proyecto que está amenazando de una forma determinante la vida del agua que tenemos en los cenotes y que esto tiene que ver más con una cuestión de utilidad, tiene que ver con una cuestión de creencia, tiene que ver con una cuestión de cultura, tiene que ver con una cuestión de espiritualidad. Los mayas campesinos que todavía están en el campo haciendo la milpa, sembrando el maíz y todo lo que las familias consumen, necesariamente buscan el agua de los cenotes para poder abastecerse ciertamente de este vital líquido, pero no es solamente para eso, sino también para las ceremonias indígenas mayas que por lo general hacemos aquí en la península, que son ceremonias relacionadas con la tierra, con la lluvia, con la selva, con los animales, con los pájaros, y que bueno, es parte de nuestra práctica, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra formación, es parte de nuestra lengua, es parte de nuestra cultura. En ese sentido, cuando miramos como un proyecto pensado para los ricos, pensado para los empresarios, pensado para el sistema neoliberal que viene a enfermar nuestra agua, que viene a amenazar nuestra agua, pues genera una preocupación importante para nosotros, toda vez que nos pone en una situación de emergencia, porque sabemos que a día de hoy, si hay algo que comienza a escasear y a generar mucha preocupación en diferentes geografías, es necesariamente el agua. Aquí con nosotros, hasta ahora, tenemos una gran cantidad de cenotes, y esos cenotes que almacenan agua limpia, agua pura, agua cristalina, que muchas veces están a flor de tierra, otras veces están en las cuevas, y que van apareciendo en la medida en que los pueblos van avanzando en su forma de convivencia y de relacionarse con esta agua. Entonces, hoy, frente a este proyecto, mal llamado Tren Maya, como muchos otros proyectos de construcción, como los hoteles que les han llamado Mayas, como la Riviera que le han llamado Maya, como los periódicos que les han llamado Maya, que no tiene nada de Maya y menos de jornada, me parece que hay una situación que nos preocupa, porque hay una amenaza que está sobre nuestra vida, en el entendido de que cuando se pone en riesgo el agua, se pone en riesgo también nuestra vida. Asimismo, cuando se pone en riesgo la selva, o se pone en riesgo la tierra, pues se pone en riesgo también nuestra vida y nuestra cultura. Queremos subrayar que este proyecto es un proyecto de destrucción, es un proyecto de muerte, es un proyecto que viene a buscar todas las formas de acabar con lo poco que nos queda como cultura Maya, como vivencia Maya, como organización Maya, como pensamiento Maya, como lengua Maya. Nos parece que si permitimos esta situación, si permitimos que prevalezca ese estribillo que dice súbanse al tren, pues la verdad es que este tren está proyectado para pasar, para circular sobre nuestro cadáver, sobre nuestra memoria y para borrar nuestra historia. Por eso creemos nosotros que es urgente que el país completo conozca, sepa lo que aquí está sucediendo. Sabemos que hay mucha gente que todavía cree a pies juntitos lo que dice el presidente en sus mañaneras. Es una tristeza que no se hayan dado cuenta de la mentira, no se hayan dado cuenta de la manipulación, del uso político que se hace de nuestro nombre como pueblos mayas o como pueblos indígenas. Nosotros pensamos que es importante como la lucha de ustedes, hermanos Otomís y otros hermanos y hermanas que se organizan. Creemos que es fundamental esta lucha, una lucha que tiene que darse en cada uno de los estados, en cada uno de los pueblos, en cada uno de los grupos indígenas o de pueblos originarios, que es necesario. Recordamos muy bien lo que nos dijo el finado subcomandante insurgente Marcos cuando estuvo en estas tierras, cuando vino a visitarnos y nos dijo, si no nos organizamos en esta ocasión y no paramos esta amenaza, será la última oportunidad que tengamos. Después de esta, seguramente nos van a desaparecer si no logramos organizarnos y no logramos combatir estas medidas neoliberales y que pueden ser desde la bandera de la derecha o desde la bandera de las llamadas izquierdas, como estas que se ondean desde el Palacio Nacional. Entonces, nosotros como pueblos mayas queremos subrayar que estamos dispuestos y hemos apostado todo por proteger nuestro territorio, por proteger el agua de nuestros cenotes, el agua de nuestras lagunas, el agua de nuestros pozos. Nosotros queremos proteger esto que nos queda porque sabemos que es parte de lo que nuestros dioses creadores, nuestros padres creadores nos han dejado y es nuestra responsabilidad protegerlo para nuestros hijos, para nuestras hijas y para quienes van a ser herederos de nuestra palabra, de nuestra memoria, de nuestra historia. Esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos comunicar, esto es lo que queremos decir. Nuestras aguas están en riesgo, nuestros cenotes están en riesgo, nuestra selva está en riesgo, nuestra tierra está en riesgo, nuestra vida está en riesgo. Y hemos visto cómo estos llamados poderes que en realidad se han convertido en un solo poder, en un poder mentiroso, en un poder injusto, en un poder manipulador que todas las mañanas sale a desparramar palabras de mentira, palabras de amenaza y palabras de terror en contra de los pueblos indígenas. Eso tenemos que combatirlo, tenemos que organizarnos y tenemos que repetir aquel basta ya. Es importante que los pueblos podamos unir nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra organización para parar esta amenaza de muerte que se cierne sobre nosotros. Esto es la palabra de nosotros como pueblo maya aquí en la península de Yucatán, especialmente la palabra de los defensores del territorio maya Muchximbal. Agradecemos este espacio y mandamos un abrazo a todas las compañeras, compañeros que hoy están reunidos en este espacio para fortalecer esta lucha tan importante que es por la vida, que es por el agua y que es por la vida de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por su participación.